Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy por el canal toca hablar de lo nuevo que la marca Nike ha presentado justo hoy por la mañana, tío. O sea, hoy, día 15 de junio, está siendo un día súper ajetreado en relación a lanzamientos y lo mejor es que la marca americana primero nos ha sorprendido con la nueva equipación del Barça, después ha presentado la nueva pelota de la Premier League y también la marca Nike ha presentado una nueva colección de botas de fútbol que va a utilizarse durante el próximo mundial y también durante la próxima pretemporada. Estamos ya en verano casi y la verdad es que esta colección tiene un olor a verano súper intenso porque es una colección súper llamativa que la marca Nike ha presentado para el mundial femenino que va a jugarse en verano y también para que los jugadores de la marca comiencen a tope esta pretemporada de la temporada 23-24. Es una colección muy bonita que ya compartí por el canal hace algunos días y que hoy se ha lanzado oficialmente al mercado. Es una colección histórica porque en ella vemos, después de mucho tiempo, como bien apreciáis aquí, cuatro silos. La marca americana en esta colección llamada Nike United Pack vuelve, después de mucho tiempo, a utilizar cuatro silos. Actualmente había únicamente tres, Tiempo, Mercurial y también Phantom GX, pero desde hace ya una semana justo la marca Nike viene presentando el silo Phantom Luna. Así que en esta colección, que es para las mujeres y también para los hombres, vemos el silo Phantom Luna, que es el modelo que las mujeres van a utilizar de manera exclusiva. Este silo no lo veremos en ningún hombre, solamente lo van a utilizar las chicas y este silo hace que la marca Nike vuelva, después de muchos años, a utilizar cuatro silos. Mercurial, Tiempo, Phantom GX y también Phantom Luna. Todos estos silos en una decoración súper veraniega y súper llamativa. Como bien veis, este color es el mismo en Tiempo, en Mercurial, en Phantom Luna y también en Phantom GX. Este color principal es un color naranja que vemos presente en los cuatro silos de la marca americana. A mí me encanta, tío, y claro, el modelo Phantom Luna es un modelo súper importante en esta colección, pero también destaco que las Tiempo han cambiado de generación. Esta es la primera combinación de colores que vemos de las Tiempo Legends 10. Actualmente eran estas las Tiempo, pero ya van a pasar a una nueva vida y van a dejar de ser así para ser así. Y esta es la primera colección en la que vemos cuatro silos, la primera colección en la que vemos el silo Phantom Luna y también la primera colección en la que vemos la nueva generación de las Nike Tiempo Legends. Ya son las Nike Tiempo Legends 10. Me encanta esta bota, me encanta este silo y me encanta toda esta colección. Mercurial tiene un color naranja como principal, también naranja clarito, y luego vemos que ahí parece que un poquito de color morado justo en la parte delantera del logotipo de la marca americana. El logotipo está en color negro, así que hay cuatro colores en esta bota. Mercurial tiene cuatro, Tiempo también tiene cuatro, bueno, cuatro no, cinco, porque en la suela vemos que hay un color súper llamativo. Hay color naranja claro en la bota, naranja oscuro, negro morado y también verde forforito en los tacos. Es espectacular la bota y bueno, a mí esta colección me encanta, te lo juro, me encanta. Y lo que pasa, tío, es que en Tiempo había un problema enorme, porque las Tiempo hasta ahora se estaban haciendo de piel de canguro y claro, la marca Nike tenía prohibido, al igual que muchas marcas, hacer botas de piel de canguro. Y ya en esta nueva generación, la piel de canguro se sustituye por un nuevo material que la marca Nike ha diseñado de forma exclusiva para este Tiempo 10. Y claro, siempre que presentaban una colección, presentaban tres hilos, pero las Tiempo no aparecían. Por ejemplo, en esta imagen de la colección del Mundial de los Hombres, vemos que únicamente aparecen dos hilos, el modelo Phantom GT y también el silo Mercurial. Las Tiempo, aunque estaban luego a la venta y luego presentes en los jugadores, en estas imágenes no aparecían porque la marca Nike tenía súper complicado el hecho de fabricarlas, ya que estaban hechas, insisto, de piel de canguro. Ahora ya no hay problemas, ahora aparecen los cuatro hilos en esta imagen. Y sí, Nike ya ha presentado este United Pack con el que va a jugarse el Mundial de Chicas, la pretemporada y también un pack que es histórico porque en él vemos Phantom Luna, en este colorway súper veraniego y también al fin vemos las Tiempo Legend 10. Qué locura de mañana, qué locura de colección y qué locura lo que ha hecho la marca Nike para este veranito porque este veranito pinta de locos, espero que sea alucinante y ya comienza gracias a esta colección de botas de la marca americana. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas, tío. Ojalá termine esta semana y la terminemos con 13.000 personas en YouTube porque sería un sueño y sería un pasito más hacia los 20.000. Ojalá pronto 20.000, pero bueno, partido a partido, que soy de la Leti y primero 13.000. Si os quiere chavales, hasta la próxima, me despido. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.